Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero junto contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta infurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase seguiré Yo, yo no me dejo vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Ese es el bulto pequeño La carga grande viene atrás, papá Ya no me doy por vencido Aunque caiga la lluvia y me esté mojando Ya no me doy por vencido Aquí frente a tu puerta estaré esperando Ya no me doy por vencido Yo seré como la luz de tu camino Ya no me doy por vencido Yo sé que voy a lograr vivir contigo Ya no me doy por vencido Aunque digan que estoy lo que he perdido Ya no me doy por vencido Yo seré tu juguete preferida Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Aló, el número que usted está llamando Está disponible Ya no me doy por vencido ¡Shaka! Ya no me doy por vencido Yo no me canso, te repito Yo no me doy por vencido Yo no me doy, no me doy, no me doy, no me doy Te lo digo Yo no me doy por vencido Eres lo que yo necesito Yo no me doy por vencido Aunque la lluvia caiga y me esté mojando Yo no me doy por vencido ¡Shaka! ¡Shaka! Yo no me doy por vencido ¡Shaka! Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido